Súper contenta con la inauguración de Multimax acá en el Vigía. Excelentes precios, excelentes electrodomésticos. Una excelente experiencia, vale la pena sacar la tarjeta. Tuvimos hoy la oportunidad de ingresos prioritarios a la tienda. Gracias por traer esta tienda aquí al Vigía, por hacer del Vigía productivo. Muy hermosa la tienda, ven a visitarla, hay muy buenos precios. Invito a toda la comunidad vigiense del municipio de Alberto Adriani a que vengan a Multimax. Gracias por ver el video.